Soy un amigo rulo para encargar el fuego Y en solo tres horas perdimos todo fuego Y llevaré la cruz a barullo Yo solo seguí a los brazos de julio Por un plato todo fue como antes Sos a la orilla, siempre lo comparte Te juro mi amor Hola, 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 muy buenas tardes Bienvenidos a Día Día en su novena temporada Los estamos separando para pasar la tarde de lujo Con este equipo espectacular La señora Catarina Ferrer, el señor Miguel Logueira Marito Magnole, ¿Quién les habla? Marcelo Gali ¿Cómo anda? ¿Esto yo? Te digo que parece que lo ensayamos un montón de veces Y es que somos brillantes Sí, exacto ¿Viste cómo sale, no? Exacto A mí me parece que es brillante ¿Vos decís que soy poco exigente? A mí me parece que soy muy generosa A mí me encanta Un beso enorme Tenemos que mandar a toda la gente de tu club A Nautilus, es verdad ¿No saben qué lindo? Yo lo voy a traer, no sé, a lo Pampa Como que grabado de la tele Si me deja la producción Capaz me dicen que es una tranchada Bueno, no importa cuál, traelo Está, lo tengo grabado de la televisión, Diego de Montes Estaba en otra Pero me hace que sí, como que me estaba recibiendo En el Nautilus Salimos embarcados Nos embarcamos Yo me sentí muy bien Si quieren, si quieren Yo me sentí divina también, espectacular Si quieren Tenemos las imágenes para mostrarles ahora Yo quiero contar Igual, ¿sabes qué? Te hago esto Te lo quemo porque lo cuento ¿Qué necesidad? Porque, no, no es tan grave Esta gente se impresiona por un vomitito Lo peor es el sonido Porque está colgada del barco así para afuera ¿Qué pasó? Pará Y yo que le pregunto ¿Estás bien, Cato? No, eres un sorelino Pero perdón, yo te pregunté a ver Esa se embarca todos los años, diez veces No, y aparte, o sea, oh, Windsor, ya está No es una cosa nueva para mí Pero, ¿qué pasó? Me agaché, empecé hasta a tuitear Esa pavada que uno tiene Esa hernia que uno tiene en el teléfono Y cuando levanté la vista Empecé, tipo, saquenme de este lugar Y además estábamos parados Estábamos varados Había mucho movimiento Me di vuelta y vos, ¿qué harías? Estábamos varados Con esa agua ahí Lanzá Claro, ve a la meza de la pellizca Y me di vuelta y salimos al aire de vuelta Y yo pensé que era él que se iba a morir Fito, te digo como pez en el agua Fito, un hombre de mar De ahora en adelante va a empezar a ir embarcados Todos los fines de semana Ay, me encantó Le encantó ver el mar del otro lado Disfrutó como nadie Ver la ciudad del otro lado La rambla, Kibone, todo Es divino Es hermoso ¿Por qué el 15 que hacemos la despedida en los de Marito? ¿Por qué no nos vamos todos embarcados? La podemos hacer en un yate Ay, lo que podría hacer es Volvés a la costa y faltan 10 Pará, no Pará, pará Si algún espectador, si algún teleespectador No, te lo recomiendo ¿Tiene un yate y quiere ofrecerlo para que nuestro festejo de día a día es fin de año? No, pero en el Nautilus conseguimos lo que quieras Capaz que en Santa Lucía conseguimos rápido Pero, vos decís Pará Surto o navegando? ¿Cómo? ¿Qué surto o navegando? Bueno, anclado o navegando? No, bueno, la fiesta la hacemos como de tardecita Vamos navegando hasta algún lugar que nos enclamamos Y nos pondíamos Y hacemos una cosa Nos tiramos todos al agua Un, dos, tres, todos así nos tiramos al agua Eso, pará ¿Me sacaste una foto cuando me tiré al agua en bikini? No, esa no la traje Ah, no puedo creerlo Con lo mazo que te No lo creo Voy atrás y van las niñas y tu marido Qué pena, yo le dije Fito, sacá ahora, sacá ahora Y no sacaste Suerte, suerte que estaba tu marido No, menos mal Él me cuidaba Jamás me dejaría hacer eso Y me dio a las niñas No, eso Ay, pobrecita Una se durmió del marido que tenía al principio Y eso boing se durmió Pero pasamos de niña Ay, pasamos espectacular ¿Cómo era nuestro capitán? No me acuerdo el nombre Eba Manzano, un compañero mío que lo adoro Lo conozco hace casi 20 años Divino, divino Y vamos, custodiados por la prefectura Con Lola Anchona Sí, la prefectura, la gente de Liot Y la Lola Moreira La Lola Moreira alrededor nuestro Y el niño que no me acuerdo el nombre Que también estaba alrededor nuestro Qué niño El niño que quería salir en la cámara Mi amor, quería salir Estaba en Optimist No me acuerdo el nombre Pero de verdad Que es una actividad muy linda Y me quedo contenta Porque fue la primera vez Que la Teletón Y había Se sale al mar junto a una acción De este tipo Sí, había un montón de barcos Un montón de marcaciones Y a las 2 de la tarde Después se hizo una regata Que en realidad El banco de la Teletón Es la que lo organiza Pero nosotros ya instauramos La Teletón sale al mar Así que el año que viene Estamos ahí de vuelta ¿Te unimos? ¿Qué es? ¿Te unimos? No, no, muchas gracias Muy amada No, mamita dice Porque No, de ninguna manera Para el año que viene Sale Miguel Noir Y Marito ¿Vos podrías venir? Yo encantado de la vida Bueno, el año que viene Salimos, todos salimos Y con Marito Padrón Después nos fuimos a la Zumbatón Que fue algo impresionante No solo porque pasaron Una hora y media Que no sé cómo hace Esa gente para Sí, yo las veía Para un lado, para un lado Para el otro No tengo que ver cómo hace La unidad con área móvil Estaba ahí Sí, hay que estar ahí pendiente La atendió a más de uno Estuvieron con la Jime Barbier Que mandó una foto Y me dice Estoy convite Con la Jime Divina También con nosotros Y además Una cosa maravillosa En un momento veo Así entre la masa De gente bailando Una señora que no estaba Como vestida Para eso ¿Y quién era? Porque estaba con una Una camisita Y yo decía Qué raro Y la miraba Y no coordinaba Cuando se abrieron Un poco La vi Es una señora Que tenía una discapacidad Importantísima En el cuerpo Con batón Y estaba entre medio De toda la Zumbatón Tratando ese ir de ritmo Que es Ya, qué lindo Así que le mando un beso Claro, qué lindo Una divina Tengo una foto Después para mostrar Espectacular, me encanta Esa es la idea ¿Cómo era el hashtag? ¿Eras el encargado? ¡CRECEMOS TODOS! Y al ver este tipo de personas Crecemos todos Muy bien Yo soy el señor F Aparte de todo esto Que le estamos contando Lo que tuvimos En el fin de semana Aparte fui a las ferias Del parque Qué grande Ideas Pero tenemos Sí, todo Después contamos todo Tenemos que contar Vamos a contar Qué hay en la tarde de hoy Sí, hoy es Es lunes Es día de Nadia Fumay Lo que se viene con todo Lo de la penúltima fecha No pudo ganar Nacional Nacional ganó No pudo ganar el campeonato Exactamente Tiene que esperar Sí, yo ya había comprado Los chasquibunes Sí, no Yo había comprado Los puetes para festejar Que cuentó Las piedras de ganaba Nacional Pero perdí Exactamente La verdad es que Lo tuyo es tremendo Que no pudiste ganar Fuiste vos Patea, arrancate al revés Bueno, está Porque pateó la pelota La casa de la vecina Sí, sí, sí ¿Y qué más tenemos? Tenemos a Paola Cariello Porque hoy es lunes Y viene con su columna De adicciones Tres puntitos suspensivos Vamos a hablar de Voy a ver qué más De qué bueno De 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 Echonburgo Va a estar en el Parque Roosevelt Y con él vamos a estar también Que va a estar Haciendo el móvil Desde Fuerza Bruta Sí, qué bueno Tengo hace años Que quiero ver Fuerza Bruta Nunca he podido ir ¿Sabés qué? Te hacen una piscina Acá arriba Están los actores Acá en la piscina Y te elevan Hay veces que tenés que tener cuidado Porque vienen con arneses Y te llevan para allá Para el techo Me encantaría Te hacen una aducción ¿Cómo se dice? Una aducción tipo Claro, Marte ¿A vos te hice un ovni? Sí, yo fui Voy seguido acá en Inmiles Esto depende Acá por suerte Acá por suerte es horrible Depende del grado de De falopa que estés ahí encima Ay, ojo muchachos Yo anduve por el fin de semana Por la rambla Y por suerte Gané los ocho minutos Que perdió el intendente Recorriendo la rambla Los gané yo Él perdió ocho minutos Ocho minutos más rápido Yo estuve como Ochenta minutos más lento A la miércoles Supongo que irán a terminar El puente que está Antes de llegar al peaje Pando Que se va a terminar Que van a trabajar De doble turno Triple turno Y lo van a terminar ¿Por qué pasa Que siempre llegás A cogotado Las cosas de verano? En los próximos diez días Porque es el peaje pando Digo Si no se hace un embudo De ocho a uno Y es tremendo Pero bueno No, hay que ir a veranear Para el otro lado Para Melilla Es lo divertido De este país Es como los liceos Los arreglan Cuando empiezan las clases Es cosa curiosa Es Uruguay Es Uruguay Pero además de todo eso Tenemos a un Excelentísimo invitado De lujo El señor Álvaro Mandugón Que nos va a estar A acompañar Y actor de cine Teatro TV Todo, 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 todo Un genio, lo vi hace poquito Premiado Florencido Multipremiado De todo Vamos a estar charlando Con él De todo un poco Menos de su vida sexual Dijo que no podíamos Porque yo le iba a preguntar Justo era lo que más me interesaba Porque la luna parece Que lo tiene como complicado Bueno, ahora le voy a preguntar Para eso yo estoy con la pose Cuando ibas a presentar a Álvaro Porque además de Álvaro Armando Tenemos al dios de cucharones Señor Marito Padrón Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Me alegro Y nada Yo tengo que mandar muchos besos A la gente de Teletón Porque yo también estuve en Canal 10 Y también estuvimos con Fito En la escuela italiana Con la Zumbatón Así que besos para todos ellos Y besos a la gente de Salto De Florida De Canelones De Durazno De San José Y también a la Antártida Tengo que mandar un beso gigante Porque hay un señor de la Antártida Que siempre mira el programa Y le encantan las cosas que hago Y después hace pedidos Para poder cocinar Así que le mando un saludo gigante Que no me dieron el nombre Pero no me lo acuerdo Y besos, saludos Y gigantescos así A la gente de la Antártida Uruguaya Que está ahí Y yo antes de pasar con ustedes Voy a hacer una masa Para que vean después Cómo lo relleno Miren Harina Sal Aceite La masa de la payasada Y pimienta Y a esto Tengo acá Azúcar Agua tibia Y la levadura Todo junto Meto la mano Y vamos a dejar la masa Que quede chirla No durita apretada Y yo me quedo acá amasando Porque después la voy a estirar Por los dedos Arriba de una chapa Que le voy a poner aceite De oliva Y la voy a llevar al horno Pero yo me voy a quedar acá Amasando esto Y nosotros Nos vamos al living ¿Les parece? Ojo Estamos al aire Estamos aquí en nuestro living Para recibir a este invitado De honor Que me olvidé Si hasta tiene una escuela De formación de actores Lo dijiste El señor El señor ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien Gracias por venir Bienvenido Cansado pero contento Esta época del año es mortal ¿Tenés muestras de alumnos? Todas las muestras Preparando todas Hoy tengo una doble Mañana de vuelta Pasado de vuelta O sea, es terrible Y después la otra semana Sí, ni que hablar Es una época complicada Aparte la bajada del año De todo ¿No? De rodaje De teatro Y vos además Seguís laburando acá Y afuera Todo el tiempo ¿Estás haciendo algo? ¿Qué estás haciendo? No, en realidad Acá Pero para afuera Estuve haciendo Estuve filmando En la segunda temporada El hipnotizador Para HBO La que trabaja ¿Svaraglia es? Sí, Svaraglia Esta temporada Esta es Svaraglia Händler Ah, un montón Ah, es verdad que lo hablamos Con Daniel aparte Sí ¿Cómo te sentiste Con el grupo Así de colegas? Re bien Re bien, la verdad Una experiencia Re linda Muy buen clima de laburo Y este Y bueno Y se trabaja a ese nivel ¿No? Un nivel Repro ¿No? ¿Cuál es la carencia Que ves en los uruguayos Comparando así ¿No? Con otros actores Actores Yo lo que creo No creo que tengamos carencias Creo que nos falta El oficio Sí, el training Obviamente El oficio de hacer Continuamente ante cámaras No así en el teatro Que yo creo que Al revés ¿No? Tenemos mucho más oficio Que actores de otros lados Que están de repente Más acostumbrados al cine O a la televisión A las comedias ¿No? A las comedias Y de repente Cuando pasan al escenario Tienen Tienen un tema De quedarse cortos Tal vez Acá con Marrale Perdóname que te interrumpa ¿Es esto con Marrale? O esto es otra cosa que ha dicho Otra cosa Esto fue para Historias de Iván Ah, bien ahí Hace unos años ya Bien ahí Un sueño cumplido ¿No? Porque este Con ese monstruo Trabajar con ese monstruo Y aparte este En una escena de sesión de terapia Que yo era fanático De lo que sea De lo que sea Claro Era como Muy fuerte Qué placer Y bueno Eso es lindo Poder laburar con gente Con la que vos A la que vos admiraste Y ponerte ahí Y sentir que podés Medirte De igual a igual Esa es la idea Ni que hablar ¿En teatro ¿Qué estás haciendo? ¿O qué hiciste este año? Teatro hice este año La segunda temporada De Constelaciones Que la bajamos La semana pasada Estuvimos un año Y pico En cartel Más de 5 mil espectadores Fue un éxito bárbaro Y después Estrené este año Viaje de un largo día Hacia la noche Que dirigió El Flaco de Nevi Con Roberto Jones Nidia Telles Sebastián Cerantes Sí, hubo varios Varios premios ahí ¿No? Sí, ahí este año Ganamos ahí El Florencio Mejor Espectáculo Mejor Dirección Nidia ganó actriz Yo gané actor de reparto Ganamos este Nos llevaron todo Nos llevamos todo Literalmente Y con Constelaciones El año pasado también Fue más o menos La misma cosecha Y bueno Viste ahí Son épocas también Que está buenísimo Aprovechar Poder ser una confa Había mucho para memorizar En esa obra además también ¿No? Sí ¿Mucho texto? ¿Vos decís En viaje o en Constelaciones? No, no En viaje En viaje Sí, sí Es una obra En la obra dirigida por Deneville La que ganó todos esos premios Dos horas veinte Por eso Pero un texto Sí, claro Muy extenso Dos horas veinte Pero Este Vos sabés que Se hacía bastante Bastante llevadera Para el público Igual hay que tener oficio Para No, para el público no tiene Pero hay que tener oficio Para que tengan libreto Y que sean doscientas Yo me lo miro y me muero Sí, sí, sí Yo igual Yo era de los que La llevaba más suave ¿No? Porque mi papel Este era de Aparecía en tres, cuatro escenas Al principio Después aparece al final Que tiene una escena Como muy fuerte Que es una escena muy linda Ahí que tenía Con Seba Cerantes Este Pero después estaba Bastante rato afuera Y los hacía Y los veías a los demás A los compañeros ¿Te cuesta memorizar textos? No, a mí no No, no Este Hay que estudiarlo ¿No? Es lo que, viste Yo siempre le digo A los alumnos Que dicen No me queda la letra ¿Dónde queda? Porque no estudiás Claro, sí O sea, hay que darle Y darle el libreto Esa es la parte más Más borrosa El trabajo del actor Ustedes lo van a saber Sí, pero tenés una técnica Porque, por ejemplo Yo aprendí con el tiempo Que a veces está bueno Grabarse en un Sí Por eso, digo Hay técnicas diferentes Grabar y después escuchar Yo lo que creo Es que hay que Digo, sí Leer muchas veces Tratar de ir memorizando Parlamento por Parlamento Sí Este Y después Lo que para mí Es súper importante Que alguien te tome O sea, soltar el libreto La letra Porque ahí vos te das cuenta Si realmente la tenés o no Si vas bien rumbeado Si tenés alguien que lo haga Y si no, bueno Ahí, viste Tapando Cuando a la tapadita Digo Hay gente que lo hace grabar La técnica es la técnica Que te sirva a vos Que te sirva a vos Bueno, es como volver a medio Que a los parciales del liceo En realidad Claro Y recordar cómo te quedaban las cosas Claro Eso de que te juro Me estudié todo Y me fue horrible La verdad que es lo que dice él Entonces no estudiás Porque digo A veces te puede traicionar Pero Aparte no Lo que pasa es que a veces No se tiene en cuenta Lo mucho que hay que estudiar Claro Y trabajar, ¿no? Y empezás tarde De tiempo Y hay dos tipos de estudios Aparte Porque el actor tiene el estudio De la letra De memorizar letra Pero aparte tiene el estudio Sobre la comprensión De lo que pasa Ah, sí, sí Del papel, del rol Actuar es comprender Si vos no entendés Si el actor no entiende No puede actuar Lo que transmitís es la nada Yo tengo ese paso primero Que el de memorizar Porque probablemente cambie Parte del texto Sí, puede ser Exactamente Entonces primero Sí, pero claro Pero son como En cierto sentido Van por carriles diferentes ¿No? A veces necesitas Este... Saberlo Para poder entenderlo Estas constelaciones Es un audífono Muy chiquitito Ahora sí Existe eso Yo fui a ver ahora Hace poco El año pasado Un espectáculo El padre en Buenos Aires Con este veterano Que no me sale No me acordé del nombre ¿En Buenos Aires? Veterano, sí Veterano muy importante Pepe Soriano Pepe Soriano Y Pepe Soriano Estaba con apuntador Electoral Claro, eso está bien Se trataba aparte De tener una cinta Porque para cuidarlo ¿Viste? Para que no Está bien No, pero yo me acuerdo Que en el diario De Eva y Adán De Adán y Eva Con Carlos Perciabal Y con China También que era un ejercicio Que se hacía en la obra Pero China tenía Todo el libreto ahí Y está bien Son maneras de cuidar Y ellas igual Es una delicia verlos No importa Pero eso es una buena manera De cuidar al actor Es una forma Igual no se usa Como sistemáticamente Claro El caso es muy especial Ya no existe más El caso de las telenovelas Si sabes porque es una picadora de carne Es un capítulo todos los días Durante tres años Ah, sí Yo sabía la tradición De tener la puntada Claro, sí Yo he visto ahora Hoy por hoy Los cuentos del flaco Los veteranos De Roberto Que tenía tres apuntadores Tenía uno de cada lado Eso es terrible Tenía uno en la concha del apuntador Y uno a cada lado Entonces se arrimaba a los costados Y era porque Claro, hacían Con un rictus especial No era Claro, empezaba a tocar Yo pensaba y de Sí Pero aparte ¿Cuántas veces no escuchás más al apuntador Que al propio actor? Empezás a escuchar el texto Pero igual este Igual era ¿Se sigue poniendo la concha adelante? No, no Ya no Lo que pasa es que en realidad ¿Qué pasaba? Que hacían Hacían repertorio Entonces hacían de repente Una obra diferente todos los días Claro Ahora ya no va más eso Ahora se hace una obra Y la verdad es que se cartela Es verdad Mucho tiempo ya Pasaba, para denotar mi edad En algunos circos que tenían teatro hace 300 años Y era una obra distinta todas las noches 300 Y tenían un apuntador necesariamente Bueno, es eso El tema Que el trabajo en el apuntador No te permite hacer un proceso Digamos No está bueno No está bueno Es cualquier cosa No está bueno Está Para, porque cuando pasan imágenes acá Que siempre somos muy ricos de imágenes Ahí en el plasma Yo me vuelvo loca ¿Qué es esto con Alejandro Wolf y vos? Esto fue un cortometraje Que se hace mucho tiempo Que quedó muy bueno Digo, este ¿Quién había escrito? El tema Resiliencia No me acuerdo ahora ¿Quién era? Perdón Fabio era de Metrópolis El director Creo que lo había escrito él Y bueno ¿Y estabas vos y Alejandra? Alejandra y yo éramos Sí, un niño era el protagonista Ya lo vi Este sí Es como el demo Que armé en un momento Para mover ahí el laburo Buenísimo Y poner La escuela Dijiste que estás en las muestras Quiere decir que de aquí a poquito Se van a abrir las inscripciones Sí, ya están abiertas las inscripciones Y bueno, ahí creo que están a ver Sí, el... Ah, no sé si de tal número No, porque está el gráfico Sí, ahí va Ahí se llaman a esos números Ahí, 096-438-857 Ahí va Y yo después lo llamo personalmente Para contarles y eso sobre el curso ¿Qué lugar físico? En la escuela quedan Diego Lamos y Rivera Ahí está, que te queden un mensaje Un whatsapp o lo que sea ahí Ahí va, mandan lo que sea Y nosotros nos comunicamos con ellos Y ahí les cuento un poco Es una escuela... ¿Y límite de edades? Bueno, empezando... Hay hasta teatro de adolescentes Y después empiezan los adultos Más o menos a los 16 Y por ahí 17 Y no hay límite para arriba Siempre, digo, dentro de lo... De que sean personas, digo, vitales Que puedan trabajar, ¿no? Y que... Sí, que tengan... Que puedan memorizar también Pero Álvaro, esto es una propuesta tuya Porque sé que mucho tiempo también diste A veces en Vettel Spa Diste en lo de Vicky Gustavo Antunes Sí Ahora esto es un proyecto tuyo, personal Esta es mi escuela Que yo en realidad Continúa un poco el proyecto con Vettel, ¿no? Incluso, digo, nosotros el año pasado Digamos, seguimos caminos diferentes con Vettel Y ellos cedieron los alumnos y todo O sea, siguió de alguna forma la escuela La misma escuela que era Claro, exactamente Pero ahora estabas tú ¿Y qué otros profesores? Bueno, mi socia es mi novia, Laura Martinelli Este, que aparte es docente También de preparación física para el actor Espectacular Da arte escénico también Tenemos a Leonel Luque Que da educación de la voz Que es un profesional excelente Un fonodiólogo, aparte Y qué bueno Después, este, bueno Va a haber un posgrado Este, que va a ser con egresados de la escuela El año que viene Que van a preparar un espectáculo profesional Con Andrés Papaleo Que es un actor y director de la Comedia Nacional Este, y bueno Tenemos, este Está Micaela Larriera Que da clase de la mente artesénico Hay Federico Longo Profesor de educación de improvisación Ah, qué bueno Tenés varios Un lindo equipo Sí, lindo equipo Y este Y estamos laburando muy bien La verdad Este Yo estoy muy contento Me gusta mucho, aparte de a mí La docencia La verdad que es algo que disfruto Porque No es, no es este No es de perogrullo, ¿no? El hecho de que aprendés más vos Obvio Dando clase Como docente Sí, se aprende muchísimo ¿Se pueden ver las pruebas? Las muestras de finales, por ejemplo Sí, sí Son, ahora por ejemplo Las muestras que tenemos ahora Están agotadas de alguna forma, digamos Porque les venden los mismos alumnos Las entradas y todo Pero sí, se hacen en el galpón Hoy hay tres funciones Ah, mirá Un espectáculo con escenas de comedia Le pusimos el amor después del amor Y bueno Y después Estaban haciendo todo Es pre-Helburg Una versión de todo Otros alumnos Espectacular Sí Estamos haciendo Bedroom First En otro grupo Y bueno ¿Cómo llegó? Se labura mucho Está muy movida la cosa Ahí en la escuela ¿Cómo llegó el amor A tu vida Con tu compañera? Y bueno Porque hace poco La tuvimos acá a Centra Vita Es divina Es divina Pero yo hace poco Que me enteré Que estabas de novio con ella Te digo la verdad Nosotros nos conocimos Haciendo una obra Haciendo Verano y Humo Dirigida por Collones Y bueno Ahí empezamos Salida ¿Qué beneficios hay De que haga lo mismo que vos? Tu novia Está bueno A ver Está buenísimo En el sentido de que Hay códigos que ya están Está bueno La comunicación Es como establecidos Hay cosas que ni tenés que explicar Como no sé Quedarte a ensayar Hasta las 3 de la mañana Es lo que te iba a decir Esa no te la llevo a cualquiera Viste Digo Cero Hasta las 3 de la mañana Y nosotros ya es algo que está como Viste Tal cual Ya está como Se da por sentado ¿No? Tal cual Pero Y bueno Y después Lo otro es que Cuando laburás ¿Que es en serio o que es mentira? ¿Qué? ¿Que es en serio? Que es mentira Sería buenísimo No, no Pero digo Este Lo que no está tan bueno Es que a veces Te pasás hablando de laburo ¿No? Claro Y más cuando tenés O sea Una escuela Como que pasa nosotros Te pasás Una empresa familiar Claro Te pasás hablando No soltás nunca Que a veces está bueno Porque te aporta soluciones La conversación Pero a veces Hay que proponerse Funciona muy bien la escuela Pero digo Pero a veces Tenés que decir Bueno Vamos a tratar Con el trabajo Obvio Obvio Y debe pasar con todo Me imagino Que no solo Con cualquier actividad Que compartís Laburo con tu pareja Se habla por ejemplo Esto es lo típico Que otro problema Aparte del horario Es hasta donde llega uno A actuar ¿Qué cosas actuás? Si hay No sé Si te ofrecen un papel Que tenés que sacarte la ropa Si tenés que dar un beso Hacen una escena de amor Con alguien ¿Usted le llegó a pasar algo De eso que es medio borderline Que dicen tipo Pa, todo bien Pero No Yo ahora en el hipnotizador Tenía una escena Digo Complicada En ese sentido Y no ¿Con quién era? ¿Una argentina? No Una brasilera Ah Ah Debe a ser una bomba Son más lindos ¿Eh? Son más lindos No, sí Bueno Es un laburo ¿No? De alguna forma No, ni que hablar Que es laburo Pero igual siempre está esa cosa Un poco Acordate que tu compañera Está mirando la nota Como decía Sí, obvio Como decía Le mandamos un beso Sos una reina Sos divina Como decía Cuando vino acá Me encantó conocerla Sí, es divina Divina ¿Cómo decía? No, como decía Este ¿Te acordás de La coca Sarli? Sí ¿Qué pretendiste de mí? No, pero decía Chupe, chupe Que es trabajo Pobrecita Esa mujer coca Qué momento Pero parece que La tarea de las manos Y tú eras solo del marido ¿No? Sí Sí Las manos eran del marido Las manos que tocaban Eran solo de vos Ah, claro Sí, sí, sí El tipo era La cuidaba La cuidaba a su manera No fue por el apocal Por eso te digo No, es algo complicado Que es típico ¿No? Uno es de carne y hueso Pero tal Claro Se va llevando El tema es que Por lo menos tenés Una comprensión más Totalmente Más cercana Se entiende Claro, claro que sí De que puede entenderte Que una persona Porque es complicada La actividad nuestra Totalmente Con todos estos motivos Estamos diciendo Adverito Imaginate Que tenés un día En que no tenés Ninguna actividad Teotral Ninguna actividad De la escuela Ninguna actividad De cine Ninguna llamada Que atender Te quedaste sin internet Tu señora Se va a pasar el día Con la familia Chacabulco Broenlandia Chacabulco ¿Y qué haría? ¿Qué es lo que le gusta hacer Cuando tiene esos instantes así? Bueno, a mí A mí me Me gusta leer ¿No? Digo Este Me gusta Por ejemplo La playa ¿Viste? Ir a la playa A descansar Hoy dormir Dormir Es algo que Me encanta ¿Viste? Digo Es como que Aparte como si No puedo Mucho ¿Viste? Virtualmente En el año Después me gusta dormir Y bueno Después Yo qué sé Mirar series ¿Viste? Ese tipo de cosas Sí, no te da la vida Con todas las series Que hay Claro Hay que ir eligiendo Y ir viendo Sí, sí Pero hay Pero Este Qué guionista Que hay Ningún deporte Sí No, sí Deporte El tema Yo tuve una lesión En la rodilla Hace un tiempo Me gustaba el fútbol Pero después dejé ¿No? Nunca más Dejé de jugar Porque tengo una guinza En la rodilla Que no puedo Viste Eso puedo decir Yo que tuve una lesión De chico Pero eso nunca Claro Es una buena excusa Es una buena excusa Sí, no Pero no soy muy Muy deportista O sea que leer Y de cocinar No puedo descansar Cocinar Sí, descansar Y ir a la playita Caminar Viste Por la playa Cocinar Cocinar me gusta Sí Cocinaba más vos que ella Cocino mayor que ella Sí Este Pero Digamos que Que me gusta cocinar No me gusta cocinar La rutina Que hay que comer hoy Te gusta tipo Artista Ah sí Ahí va Y dejar todo Viste Todo sucio Todo Qué demoroso que sos Es un amor Pero esa Aparte Yo me enajeno Cuando cocino Te viene la creatividad Me gusta Cocinar me gusta Está bueno Una linda terapia Cocinar Sí, está bueno 2017 Además de tener la escuela Sí Bueno Hay un Este Un proyecto ahí De La idea de volver Con un viaje Un largo día Hacia la noche Por lo menos Algunas funciones Para mostrar ahí Porque Aparte estábamos Entre semanas Con el espectáculo Entonces Ir los fines de semana Hay un Un proyecto De una obra Con Álvaro Chahín Y este Con Que actuamos Con Con Leo Lorenzo Ah, qué lindo Para el Para el teatro Este De Hay de De Franklin Perfecto Espacio teatro Sí Este Que está Que está muy buena Es una obra De Este De 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 Juan Sí Y después Este Tenemos también Bueno La 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 escuela Digamos Que 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 Seguimos Con la escuela Y vamos Este Tengo un proyecto Ahí De De Una De Una Película Que está ahí Medio Que no lo puedo decir Todavía Uruguaya O coproducción Sí Una coproducción Y después Este La idea De De Hacer una cosa Con el flaco De Nevi Para la segunda Meta del año Pero Todavía Tampoco Puedo Decir Porque Vas a tener Que volver A visitarnos Sí Va a tener Que volver Televisión Y bueno No sé Se estrena Lo de Lo del Hipnotizador Este Que es Este Se estrena Aparte De Aparte De toda Latinoamérica En Estados Unidos Este también En HBO Estados Unidos Y en Latinoamérica Y Televisión Al aire Así Acá En Uruguay No No creo No sé Puedes llegar a ver Pero viste Que no hay mucho Tampoco No Fue un año Medio No estaría viendo Mucha cosa Vamos a ver Capaz de cara El año que viene Hay más cosas nuevas No estaría viendo No estaría viendo Hay que inventar Hay que inventar Bien Va rumbo Va rumbo a A las presentaciones En el galpón O sea que te vamos a A liberar Tenemos que Hacer toda la preparación Tenemos que liberar En este caso El tiempo no es tirano Es el que se tiene que ir Pero bueno Ah Es verdad El tirano es el El tirano es el Muy bien Bueno Nada Que nos tengas al tanto De todas las cosas Primero que nada Después que nos puedas avisar De las que queden entradas Para ver de las muestras También Ahí va Cómo no Siempre está bueno Claro Pueden ver siempre En el Facebook Es Armandúbal Escuela El Facebook Poner los videitos Y ahí están No Y ahí están Las fechas De las muestras Que están ahí Y ya Y van a ver Y ahí debe estar también El teléfono de la escuela Para que se puedan comunicar Genial Perfecto Yo por si alguien quiere ver Antes de inscribirse Ver una muestra Sí, por supuesto Está bueno Sí, sí, sí Están invitados Bueno Fuerte un aplauso Para Álvaro Vandugó Nosotros nos damos como siempre Una pequeña pausa Y ya volvemos Porque hay muchísimo más día a día Junto vos Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y vi